La pieza que falta, la lupa y cabeza El fóreo, el fóreo Su rato está pendiente Y se va a la calle los mujeres Y a su esposa le deja la caliente Pero yo estoy pendiente Que llame, llame, percaparme Por la noche y yo darle caliente Su rato está pendiente Y se va a la calle los mujeres Y a su esposa le deja la caliente Pero yo estoy pendiente Que llame, llame, percaparme Por la noche yo dale caliente A ella le gusta que la jale por el pelo Le diga al oído que esta buena rica Le deten en el piso Tú no, no tú eres de esos tipos Que llegan, te satisface y esto se odio Pero yo no, yo juego con ella Con el hito, con el tuita, la castigo Le doy en el piso Y después empiezo desde arriba otra vez Te satisface y esto se odio Pero yo no, yo juego con ella Con el hito, con el tuita, la castigo Le doy en el piso Y después empiezo desde arriba otra vez Te satisface y esto se odio Y su rato está pendiente Y se va a la calle lo que tiene Y a su esposa deja la caliente Pero yo estoy pendiente Que llame, llame, vete a parte Por la noche yo dale caliente Y su rato está pendiente Y se va a la calle lo que tiene Y a su esposa deja la caliente Pero yo estoy pendiente Que llame, llame, vete a parte Por la noche yo dale caliente Que la jale por el pelo Le diga al oído que me mande Que la jale por el pelo Le diga al oído que me mande Que la jale por el pelo Le diga al oído que me mande Que esta buena rica Le te deja en el piso Que la jale fue el pelo, le diga lo oído Que la jale fue el pelo, le diga lo oído Que esta buena rica le dejé en el piso Tú eres el exotipo que llegará Te satisface y entonces se jodió Pero yo no, yo juego con ella con teito La castigo, le doy en el piso La castigo, le doy en el piso La castigo, le doy en el piso Piso, 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 piso Pada a pendiente Fice pa' la calle, los juаватьos Ella y su esposo a dejarla caliente Pero yo te pendiente Que llame, llame, venga palme por la noche Y yo darle caliente Pada a pendiente Fice pa' la calle, los juallows Porque me venga, su esposo a dejarla caliente Pero yo te pendiente Que llame, llame, venga palme por la noche Y yo darle caliente Oye, esto es Yeah, papá Atiende a los tuyos Si no yo te la pierdo, deja de estar pendiente a estas cosas, y dale lo lees antes de irte, cuando lo dice que es que, papá, another one record, let's go, lo dice papi, tiene tanta gente que se aliste, o los seguimos matando con la puesta, de record, Luton, Benjo Music, DJ Jordan Action, papi, oh, la leyenda, lo dice en la casa, dile a Ginori, que la jale fue el pelo, le diga a los M.C., que la jale fue el pelo, le diga a los M.C., que la jale fue el pelo, le diga a los M.C., que la jale fue el pelo, le diga a los M.C., que esta buena R.I.P. y le de en el piso, eso no es sampleado, papi, eso no es, ay, yo R.I.G., ya lo voy a los M.C., que la jale fue el pelo, y yo antes de irte, yo te lo dije, yo si que te la paseo, jaja. La empresa que fue el pelo, en tu cabeza, hipnotis, 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 hipnotis.